Bueno señores, renovamos el saludo aquí en el aire de Radio Mitre, donde ha ganado River, donde ha goleado, donde ha ganado Boca, donde ha jugado bastante bien. Y yo creo que el tema Boca lamentablemente tiene que ver con una respuesta de izquierdo, ya lo vamos a estar compartiendo en la mesa. Ya voy a saludar a mis compañeros también, pero quiero pasar antes por el vestuario de River. Ya está arrancando el Super Mitre Deportivo, ya estamos en el horario del comienzo, estamos con Juancito Bindi acá, nos despedimos a Marcelo Soria, estamos con Gustavo Castellano en la parte técnica. Lo saludamos también a Mariano Genizo, que nos ha acompañado en la transmisión. Pilón, novedades en el vestuario de River, ¿hay algo o todavía nada? Mirá, en principio iba a hablar Paulo Díaz, pero se ha dispuesto que lo haga primero el técnico de River, y después seguramente un futbolista, así que vamos a esperar. Solamente Gallardo, bueno, nos confirman que solamente lo va a hacer el técnico de River, así que estamos aquí para empezar con la conferencia. Perfecto, me pegás el grito cuando arranque, vamos a escuchar a Marcelo Gallardo, Maxi, vos también estás ahí, ¿no? Estamos en la guardia alta. Sí, señor, sí, señor. Van pasando los jugadores de River por el anillo interno para ir hacia el estacionamiento, agarrar los autos e irse. Ya ha pasado Casco, por ejemplo, ha pasado Pochettino, lo veo a Piñola, ha pasado Armani, bueno, van pasando de uno, ya dirigiéndose al estacionamiento para agarrar sus autos y dirigirse a sus casas. Bueno, a ver, coinciden muchachos ahí en la mesa, vamos a estar atentos cuando habla Gallardo, que lo vamos a escuchar en vivo por Radio Mitre, coinciden muchachos que River volvió, pero le falta estar un poquito más fino todavía. Gaby, ¿cómo estás? Y lo que pasa es que igual que el año pasado, Julián te resuelve los partidos, cuando no está fino te resuelve Julián. No, tal cual. Tal cual, yo creo que no está fino todavía, falta sintonía gruesa y sintonía fina, y de hecho, hoy el gol que le hacen es por un error en la salida, por una imprecisión, viene explotada por el rival, más allá del rosa en Pablo Díaz, que le da un viaje distinto a la pelota, y la que tiene Gudiño en el segundo tiempo también es un mal pase. O sea, hay cuestiones ahí en River. Hay muchos malos pases hoy. Claro, exactamente. Muchos malos pases. Y en River, perdoname, te redondeo esto, en River juega tan expuesto, juega presionando tan alto, que un mal pase deja más parado al equipo. Es verdad. Entonces, en una sesión vertical del rival, queda muy expuesto el equipo. Es cierto que volvió Julián Álvarez. O sea, la diferencia que marco con esa jerarquía, le permite a River recuperarse cuando había arrancado con un modo unión, ¿no? Es que los 15 minutos... Es que podríamos resumir en que, mientras que River vuelve a ser 100% River, Julián Álvarez ya volvió a ser Julián Álvarez. ¿Cuánto puntaje le pusió Nerolet Diego a Julián? ¿Fue un partido de 10 puntos? No, le pusimos 9, ya te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 10 puntos, 10 puntos. Ah, claro. Hubo una discusión con ponerle... ¿Por qué? Y porque a veces algunos de los que ponemos puntajes o ponen puntajes son más o menos amarretes, pero con 3 goles, la discusión duró 5 minutos y tiene 10 puntos. 3 goles y un penal que no le cobraron. Claro. El árbitro le cobró un penal que no fue, y no cobró el que lo empujaron a Julián, que era el cuarto gol. Pero fíjate que tiene 10 puntos y la brecha que tiene él con el resto, salvo Elzo Fernández, ¿no? Salvo Elzo Fernández. Yo lo comparto, yo lo comparto. Ya vamos a entrar un poco, vamos a escuchar a Gallardo, vamos a entrar un poco en el debate de lo que ha dejado este River. Ahora, qué cosa Boca, ¿eh? Es increíble, Boca no tiene... A ver, yo sé que algunos dirán, pero ustedes van a hablar de Boca y de las discusiones, si no van a hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar de Boca. Boca ganó, que tenía el partido controlado, y como dice Fernando, cuando Boca consigue el objetivo, después se relaja y la termina pasando mal. Yo escuchaba el relato de Federico Bulos, me graficaba el partido, Boca estaba cómodo con los dos goles de Villa, hasta que se relajó, llegó el descuento, y si el partido se jugaba cinco minutos más, no sé lo que pasaba, ¿eh? Terminó sufriendo cuando tenía todo para disfrutar la noche. Igual yo creo que jugó un muy buen primer tiempo, y el segundo estaba, sí, como decís vos, y como dice Fernando, estaba medio relajado. ¿Me das un poquito a Román el lunes? A ver, porque hay que graficar un poco. ¿Me das a Román el lunes? ¿Qué decía Román? Nosotros somos un equipo muy bueno, muy inocente en el juego. No hacemos tiempo, no hacemos falta, no cortamos el juego. Tenemos algunas cosas que hacen que somos un equipo muy sano. Yo creo que sin duda ayer, cuando el arquero de Colón sale jugando, la pelota le queda a Salvio, en la media luna, y va a patear y le toca al pie de atrás, yo me hubiese dado vueltas, le levanto los brazos al árbitro, y le pido a Marilla, yo no sigo la prueba. Bueno, esto dijo Riquelme el lunes, y hoy le contestó, a ver, dice, nosotros tenemos un equipo tonto, más allá de que luce la palabra y con el buen sentido, tenemos un equipo tonto, pavote, ¿no? Bueno, y que al izquierdo, no sé si hay audio, chicos, ustedes guíenme. Sí, sí, hay, hay, hay. Bueno, poneme, ya voy a la conferencia de prensa, poneme el audio de Izquierdos, que le contestó a Riquelme, a ver, ponémelo. Hace 15 años que jugó al fútbol profesional, si fuera tan inocente, o fuera mi compañero tan inocente, no estaríamos jugando a la primera boca. Está claro que tuvimos una distracción, que no tendría que haber pasado, pero de la forma que lo dijo Román, no fue así, tenemos jugadores inocentes, nada, hay veces que sí, que hay que por ahí utilizar ese famoso, ser ventaja, hacer tiempo, cortar con fule, o provocar falta. Un poco más de malicia. Un poco de eso, pero nada, jugamos así, por ahí, el gol fueron distracciones que lo tendríamos que haber corregido, si no hubiesen hecho el gol ese, nadie hubiese dicho nada, es así. Bueno, le contesté izquierdos a Riquelme, ya nos vamos a estar metiendo en este tema. ¿Se sentó Gallardo ya para la conferencia de prensa? Sí, ya está. Vamos a escuchar a Gallardo. Era necesario, sí, mejorar, nos encontramos en el partido con un gol accidentado, y eso no nos generó una confusión. Y bueno, después creo que a partir de que fueron corriendo los minutos, después de los 10, 12 minutos, empezamos a tener buenas sensaciones, y bueno, sobre todo por el sector derecho, donde funcionamos bastante bien, pudimos encontrar espacios, pudimos encontrar espacios, y bueno, llegar a tener las oportunidades de dar vuelta al resultado. Eso creo que nos dio muchas posibilidades en ese primer tiempo, y terminamos redondeando una buena media hora en ese primer tiempo. Después, sí, no tuvimos mucho control del juego, sí fuimos contundentes, pero no tuvimos mucho control, que es lo que todavía tenemos que seguir aceitando, con el correo de los partidos, cada vez nos vamos a sentir mejor, y bueno, hoy era necesario sumar para la confianza, para recuperar puntos, y bueno, a partir del domingo, también seguir en esa mejora que debemos tener, para funcionar mejor, pero bueno, a partir de los partidos que vayamos jugando, nos vamos a sentir cada vez más reconocidos en nuestro juego. Hola Marcelo, ¿qué tal Pablo Sager para Directive Sports? El partido pasado con Juan Félix de la Cruz, ahora Pochettino y Barco, ¿cómo los viste? Y si tu idea para lo que viene es seguir rotando para encontrar el equipo, ¿o podés llegar a mantener la base que vivimos hoy? Bueno, vamos a ver, mi idea es justamente encontrar, encontrar ir haciendo que esos jugadores que fueron llegando, se vayan ensamblando en lo que ya funcionaba, a veces cuesta, un poco más de la cuenta, normal, pero como son buenos futbolistas, con el correr de los partidos, van a ir tomando vuelo, pero bueno, voy también, vamos viendo, son tres partidos de golpe, en este inicio de torneo, donde sí hay que evaluar algunas otras cuestiones, que tienen que ver con cómo terminan los jugadores, ¿no? Y hoy, por ejemplo, Barco sumó un poquito más de 60 minutos, Juan Félix había sumado 45 el último partido, y bueno, Pochettino hoy también inició y jugó más de 60 minutos, entonces, en eso de ir viendo, ir observando comportamientos, y que se vayan soltando esos jugadores que empezaron a llegar, está en la idea de ir repitiendo o no, de acuerdo a como los veo, pero bueno, en definitiva, creo que tenemos un buen recambio, pero nos falta, hace editar algunas cuestiones que tienen que ver, desde el funcionamiento del juego, sobre todo con los jugadores que llegaron. Marcelo, Paulo Filippini para Radio Mitre, quería preguntarte, por la actuación especialmente de Julián Álvarez, que hoy volvió a marcar tres goles, digo, es un jugador que ya está vendido, me imagino que también debés trabajar de ese aspecto, como para que no cambie su rendimiento, y está claro que no cambió, y hoy tuvo un gran partido. Sí, bueno, pero yo no, no debo preocuparme en eso, porque no debo preocuparme en su comportamiento, a eso voy, porque no ha cambiado, más allá de que le han pasado cosas fuertes en los últimos tiempos, es un jugador que había terminado en un grandísimo nivel el año pasado, este año uno de los mejores equipos del mundo se ha fijado en él, y bueno, y su cabeza, claramente, para un chico de 21 años, puede darse el espacio para dispersarse, pero como es un chico muy ubicado, muy equilibrado, no me preocupa en ese sentido su comportamiento, y hoy lo demostró, lo que pasa que era normal, que si no hiciera un gol, como pasó el fin de semana pasado, se hablara de algunas cosas que tienen que ver, uy, cómo va a asimilar todo eso, desde afuera, decir todas esas cosas es mucho más normal, de lo que nosotros creemos, que son cosas que van a pasar, porque no todos los partidos van a poder marcar tres goles, no todos los partidos van a poder hacer gol, entonces hay que ser equilibrado también con eso, con saber que el chico está bien, que Julián lo conocemos muy bien, y que mientras esté acá, va a hacer cosas como la de hoy, y cuando no las haga, es porque no porque no se esfuerzan, sino porque no le salen, o el equipo no funciona, pero en ese sentido estamos muy tranquilos. Gracias. Buenas noches, Marcelo, Fabián de Césares, para Radio Pasillo Monumental, hoy dispusiste que Milton Casco ocupe el lateral izquierdo, y dispusiste también el debut de Marcelo Andrés Herrera, en el lateral derecho, me gustaría que nos cuentes cómo viste el debut de Herrera, y nada, cómo viste durante el partido toda su actuación. No, bien, bien, ya había tenido algunos minutos el sábado pasado, es un jugador que nosotros observamos que nos va a dar esa apertura, esa profundidad, y le va a hacer bien al equipo, hoy lo mostró sobre todo en esa primera mitad, donde le dio profundidad a ese sector, donde tuvo buenas triangulaciones con Simón y con Enzo Fernández, entonces lo vi bien, para hacer su primer partido en nuestra cancha, donde iniciaba desde el principio del partido, me pareció una actuación muy correcta, como a todos los que fueron llegando van a tener su tiempo, la idea es que les cueste lo menos posible, tanto a él como a los demás que fueron llegando. Aquí Marcelo, te sacó un segundo del partido de hoy, trascendió que Castellanos parece que no llega, arriba, te quiero preguntar si vas a buscar otro centro delantero, o ya te quedás con lo que tenés. Mirá, la idea justamente era que si nosotros teníamos la posibilidad de incorporar, porque salía un jugador, en este caso después Carrascal, tener la posibilidad de incorporar a un futbolista, siempre fue esa la idea, fuimos, o por lo menos tomamos contacto con, teníamos, estábamos muy ilusionados con la posibilidad de sumar, o por lo menos iniciar negociaciones por Castellanos, no era fácil, como no fue fácil, pero gracias a la voluntad del jugador, que sí, que estuvo muy interesado todo el tiempo en poder llegar, tuvimos ese inicio como de poder, por lo menos, iniciar una gestión. después, después, bueno, se fueron complicando, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, que se fueron complicando, y bueno, pero siempre fue la idea, en principio, ir por ese jugador, después había otras alternativas, que, como dije anteriormente, no iban a ser nada fácil, y menos con poco tiempo de plazo para incorporar, y si veo que no hay un jugador realmente que nos venga a cambiar la ecuación, con lo que tenemos, intentaremos estar bien hasta mitad de año, que estamos, que hemos armado un buen plantel, y bueno, después veremos, pero no, no por, no vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a, a, a hacer locuras. ¿Te quedás con lo que tenés en todo? Si no, no aparece nada importante que sea de buena, que tenga buenas, que sea accesible en una negociación, las negociaciones no, suelen ser muy, muy complejas casi todas, y con poco tiempo te imaginás, así que va a ser difícil. Marcelo, buenas noches, Juan Bielac para Sintonía Monumental. Quiero preguntarte por Nicolás de la Cruz, que bueno, nos han informado que por una molestia en la rodilla, no ha podido estar en el banco de suplentes, y también quiero preguntarte por Franco Armani, hoy el club oficializó que renovó su contrato, ¿qué te genera esa noticia? Bueno, lo primero de Nico fue que ayer sintió, había sufrido un golpe el partido anterior, como en las primeras 48 horas estuvo en recuperación, ayer cuando quiso retomar el entrenamiento, seguía con molestias, lo esperamos para ver si se podía, si podía mejorar, y bueno, como no mejoró en el día de ayer, decidí no arriesgarlo, viene con mucho tiempo de parate, o sea que no era necesario. Así que veremos cómo evoluciona en estas próximas 48 horas. Y en cuanto a lo de Franco, me parece algo realmente muy, muy valorable, tiene mucho valor para nosotros esta iniciativa de Franco y de nuestra dirigencia de poder reasegurarse un arquero de primerísimo nivel por los próximos 3 años más, y la verdad que es una buena noticia, es una buena noticia para nuestra institución, para el hincha de River, que bueno, en momentos donde posiblemente haya una cierta sangría de jugadores que desean salir por una cuestión económica que no es muchas veces futbolística, tenemos un jugador, una persona que se ha hecho querer en el club y que tiene mucho valor para nosotros como plantel, es una buena referencia para él y para todos los demás. Marcelo, buenas noches. Marcelo, gracias. Bueno, ahí estaba la... Bueno, hasta ahí Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate. Sí señor, sí señor, sí señor. Hasta ahí Gallardo, no le encontraba la perilla. Bueno, un Gallardo, un Gallardo que no descarta, que no descarta, ahora lo vamos a tener a Paulo, no imagino, Paulo, estás ahí, Filipini. Ya lo vamos a tener a Paulo, en un ratito, Filipini. Está Maxi, también Benossi, allí abajo, un Gallardo que no descarta el mercado de pases y por supuesto que le ha quedado otra sensación completamente distinta a la del partido del otro día, ¿no? O sea, fue otro River claramente, pero no un River de esos de élite que hemos visto muchas veces y creo que lo reconoce muchachos el técnico de River, ¿no? Sí, fundamentalmente cuando no habla tanto de la gestación sino de la contundencia. Claro, de la contundencia. Fue un equipo contundente, ha tenido River hoy problemas con la pelota. ¿Estás Paulo allí abajo? A ver, ¿estás Filipini? No, no lo tengo a Paulo, lo tengo a Maxi Benossi. Sí, acá estamos. Bueno, a ver, los jugadores de River que siguen pasando, algunos ya se van retirando, Enzo Pérez está arriba de su auto, González Pires, Barco, Juanfer Quintero que vino con toda su familia, con los representantes, Armani que también anda por ahí, muy contento con el tema de la renovación, ahí está con su mujer, con su hijo. Nosotros consultamos, tratamos de hablar, pero claro, no los autorizan, no los autorizan, qué difícil, ¿no? Está bien, está bien, no hay problema, perfecto, perfecto. A ver, ¿hay algo más de Gallardo y un poquito más? Dale, dale, por línea dos, vamos. Gallardo. Y sin embargo, cuando observás el partido, ves el trabajo que hace sobre los laterales, muchas veces es el que termina las jugadas, no solo en gol, sino otras veces es el que da centros. Digo, el hecho de que muchas veces utilizaste a Julián Álvarez como tercer delantero o más tirado como volante, ¿ha hecho que tenga este crecimiento de que vemos un jugador por ahí mucho más completo? Bueno, en definitiva son procesos, ¿no? La, 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 lo que va, lo que te lleva a convertirte en un jugador mucho más completo. El proceso lo vivió, creció en estos últimos años jugando por diferentes puestos del ataque, eso claramente habla de un jugador que asimila conceptos rápidamente o que asimilaba conceptos rápidamente y cuando se le presentó la oportunidad porque ya estaba más maduro, porque había jugadores importantes en el plantel que se fueron yendo, que fueron dejando el espacio, se hizo, se hizo mérito para, para quedarse con el puesto. Y hoy es un delantero que no solamente juega para el equipo, que es funcional a nuestro equipo, sino que también se fabrica sus propias jugadas y eso lo hace un jugador completamente interesante, no solamente para nosotros sino para el fútbol, ¿no? Por eso mismo ya, ya le han, le han puesto el ojo y ha sido un jugador muy, muy apetecible en este mercado. Así que se lo llevó el City, ¿no? Así que, bienvenido, que nosotros hemos y estamos disfrutando de su presente. Buenas noches, Marcelo, Germán Balcarce para Revista 1986, en relación con los jugadores que llegaron, hubo uno de ellos que ingresó en los últimos minutos, me refiero puntualmente a Leandro González Pires, no solo te quiero consultar cuál fue el motivo de su inclusión, sino también, si es que se puede saber por supuesto, ¿qué te motivó a solicitar su llegada teniendo en cuenta que quizás cuando vos llegaste a River, obviamente por ahí sin estar tan empapado en cuanto a algunas cuestiones, él se estaba entrenando al margen y hoy la situación es completamente diferente. Te quería consultar por qué solicitaste su regreso. Bueno, primero porque yo no lo, hablo, vamos de atrás para adelante, ¿no? Cuando yo llegué él no estaba dentro de las posibilidades del plantel y bueno, yo tenía en ese momento otras alternativas y decidí arrancar con el plantel con las alternativas que yo tenía a mano, o sea que ni siquiera lo tuve en consideración para entrenar porque no lo tuve disponible. y segundo, después, el recorrido de Leandro en estos años ha ido evolucionando y como ha ido evolucionando es un defensor central que en los últimos años yo lo seguí como alternativa, no hubo posibilidades antes pero en esta vez se dio y bueno, me parece no solamente es un jugador formado en la institución sino también que evolucionó fuera de la institución por eso está acá nuevamente o sea que lo considero como un buen jugador a incorporar ha sido incorporado y también para ir proyectando las posibles partidas de lo que van a hacer no solamente para que venga a disputar el puesto cosa que hace como todo lo que está en disponibilidad en este plantel sino también para ir pensando en lo que va a ser próximamente a un mediano plazo la cercanía de dos jugadores que son muy importantes hoy para nosotros que han sido enormes baluartes enormes en todo este proceso que son Javier Pinola y Jonathan Maidana entonces con más razón necesito tener variantes y River necesita tener variantes a futuro y él era una muy buena alternativa Buenas noches Marcelo para la página millonaria te quería consultar por David Martínez y Enzo Fernández vos siempre cuando hablás de jóvenes hablás de procesos y ellos dos tuvieron un proceso bastante similar en su formación en su inicio de carrera que fueron ambos a defensa y justicia y volvieron quería consultarte con qué jugadores qué clase de jugadores eran antes de irse de ese préstamo qué jugadores recibiste después de ese préstamo y en qué jugadores se convirtieron hoy cómo fuiste llevando ese proceso porque hoy tuvieron incidencia directa en los goles y han sido de las piezas más importantes del equipo Sí, bueno son justamente decisiones que uno toma en cuanto a primero cuáles son las principales alternativas del equipo y cuando vemos jóvenes con proyección que por ahí no iban a tener muchos minutos y después ya el proceso de reserva también les quedaba un poco chico mandamos o los orientamos a que busquen una alternativa para que puedan tener una o buscar en ese momento una mejor posibilidad en primera edición y después está en ellos o sea que acepten esas posibilidades en general esos dos casos que mencioné fueron a un muy buen defensa y justicia con una muy buena idea de juego más allá de los entrenadores que han pasado siempre se han mantenido con una ideología de juego interesante serio y bueno nuestros jugadores lo han asimilado bien tal es así que hicieron mérito para que nosotros volvamos a repescarlos y que tuvieran la alternativa y el presente que tienen hoy así que esa es la idea un poco con fue la idea con ellos y son la idea en general con los chicos que salen a préstamo para tener un poquito de recorrido fuera que se sigan puliendo para ver si tienen alternativas después cuando vuelven de tener presencia en nuestro club bueno hasta ahí hacemos un stop con Marcelo Gallardo vamos al Mitri Forma primero volvemos y vemos si ya nos despedimos de aquí y nos ponemos a analizar lo que dice Gallardo la victoria de River la victoria de Boca y la respuesta de Cali Izquierdo a Juan Román Riquelme Mitri Forma primero y ya volvemos bueno señores volvemos de aquí desde el estadio monumental sigue hablando todavía Marcelo Gallardo ya terminó la conferencia de prensa decir que que Franco no lo tuviera pero como es un jugador que está permanentemente en el centro del campo nuestro en el día a día necesitaba alguien un poquito más pero bueno en ese sentido con Armani en campo tengo muy buenos referentes dentro del campo y después afuera también tengo otros así que estoy tranquilo en ese sentido última pregunta Marcelo buenas noches Mayro Varela para Radio 10 Equipo 10 la consulta es acerca de tanto de Barcos como de Juanfer Quintero como lo viste en relación al primer partido su mejora hoy creo que tuvieron más presencia como lo evaluaste vos si cada uno de los dos va a ir encontrando bueno su mejor estado de forma su mejor estado de forma lo van a ir encontrando es muy prematuro porque los dos vienen de un fútbol totalmente distinto al que se juega en el fútbol argentino y el funcionamiento nuestro requiere de que tengas un buen estado de forma pero bueno con los partidos se van a ir sintiendo cada vez mejor es cuestión de partidos ahora es cuestión de rodaje me parece pero bueno son dos futbolistas que nos van a dar muchas alegrías con el correr del tiempo cuando vayan sintiéndose cada vez mejor van a ser muy funcionales al equipo van a ser muy importantes muchas gracias bueno ahí está Gallardo dos señores está en cuerpo y alma con ganas de hablar hablando del plantel hablando del funcionamiento en un todo completo Gallardo recorriendo lo que fue la primera victoria de River lo he notado muy flojo a Barco más allá de la expectativa que él tiene de decir que viene de un fútbol distinto le falta Barco todavía no está en modo River no está en modo Barco no está en modo River no está en modo Barco Pochettino lo mismo el más sorprendente bajo para mí es Casco Casco no está dando pie con bola ni por derecha ni por izquierda el otro día jugó un mal partido y jugó un regular partido pero sé que esas cuestiones individuales pueden ser de bajones futbolísticos pero después hay un ritmo River y yo le pongo nombre y apellido a partir de lo que contó Gallardo en Enzo Fernández siendo pibe siendo pibe no Gallardo lo contó en una conferencia lo llama y le dice mirá acá no tenés lugar tenés que ir a Defensa y Justicia a ganar ritmo de primera no le gustó pero masticó bronca y fue tiene un año muy bueno con BKC lo potenció vuelve entonces Peloemir dice ahora estoy ahora tenés que ganar ritmo River arrancó de suplente y después cuando River se resetea fue figura lo ganó hizo titular y fue a la selección bueno hay un modo River un ritmo River ¿sabes por qué es un gran ejemplo? porque para mí Gaby el primero que nombró fue a Barco y para mí los refuerzos y ha pasado mucho con muchos refuerzos les va a costar un tiempo lograr el ritmo Gallardo a todos Herrera mostró señales de incorporarse rápido si es verdad es un partido es un partido y es alguien es alguien que tiene que su juego más que ver con la intensidad yo creo en su momento lo potenció al Mirón que después asociarte al circuito de juego tiene parte de ese ritmo tiene vértigo es un 4 mucho vértigo y el tema Juan Bindi hizo una explicación recién en el comentario espléndida sobre Enzo Fernández Enzo Fernández vos decís Simón por la derecha sí Pochettino ahí por delante del volante Enzo Pérez de 5 y después va a hacer los relevos y Fernández no lo focalizás no lo focalizás y encima ahora está agarrando confianza ustedes vieron los pases que mete hoy es el Enzo el Enzo principal porque el otro está un poco caído pero fíjate pero fíjate Paula este muchachos cómo lo cambió hoy Enzo Fernández volvió a ser el Enzo Fernández del año pasado fíjate que inclusive está en la posición el otro día con Unión que yo lo relaté el partido él venía mucho por la izquierda jugaba mucho por acá este lado y era raro verlo ahí quería llegar mucho yo creo que en un momento Gallardo le dijo miren lo tenemos Julián Álvarez solo la va a agarrar Juanfer y tenemos que llegar con mucha gente y creo que había una desesperación de Enzo Fernández de llegar de llegar de llegar y me parece que se perdió hoy Enzo Fernández no fue el que llegaba sino el que generaba y a partir de la generación también llegó y me parece que ahí empezó a encontrar River el funcionamiento y acá hay algo que decía Félez también que es muy interesante no le está funcionando a Enzo Pérez con lo que eso significa o sea imagínense cuando Enzo Pérez empieza a funcionar le va a volver Palavecino que para mí Palavecino y es titular indiscutido le da juego le da movilidad le da vértigo que está por encima de Pochettino que le falta encontrar el mundo River entonces digo me parece que estamos en los primeros pasos de un River a ver River pasó de no ser River el otro día a los primeros minutos de hoy donde no fue River y a partir del minuto 21 River empezó a encontrarse ahora con algunas dificultades River hoy no fue el mejor equipo del año pasado tiene problemas con la pelota tiene jugadores en un nivel bajo ahora digo imagino que a medida que vayan pasando los partidos vamos a empezar a ver un River mucho más serio y el tema es cuando engranen todos hay que ver si les engranan primero ahora cuando les engranen todos más mitad el equipo que podemos llegar a ver engranen todos le sobran jugadores porque la verdad y porque tiene muchos recursos muchas variantes y el tema de Barco no solamente es una cuestión de ritmo porque él tiene una característica que a River le estaba faltando desde la ausencia del Pitti Martín esa verticalidad que cuando nosotros pensamos en extremos River juega sin extremos y Barco se tira después se puede venir para el medio pero Barco es un jugador un win digamos que después se puede tirar al medio y demás pero parte desde ahí Barco tiene que compatibilizar su velocidad su búsqueda individual con formar parte de un colectivo hoy fíjate que la que cabecea que vos en el relato decís de pique al suelo yo creo después la vi porque yo estaba escuchándote cuando la veo para mí no ni siquiera él buscó pique al suelo le salió para mí cabezó mal si, si, si mirá yo te voy a decir una cosa lo voy a meter en un lío lo voy a meter en un lío al cholo que le gusta analizar a ver Barco Barco todavía no es Barco y ni siquiera es Roleiser o Barco todavía no pudo ser Roleiser y ni siquiera se pudo encontrar a él porque digamos Barco acá es la pata de Roleiser me había olvidado de Roleiser no, lo que pasa es que hoy River para mí se pareció mucho al River del año pasado del campeón volvió a ser lo más parecido digamos sin Juanfer el otro día hoy para mí River fue el River del año pasado con las piezas modificadas pero bastante parecido en lo táctico ahora ¿quién era el que acompañaba Julián Álvarez? Roleiser era Roleiser que lo acompañaba bueno Barco todavía no es Barco ni siquiera es Roleiser Cholo sí desde la disputa de nombres bueno Barco demostró en Independiente una calidad superior y si querés y si querés desde el rol Roleiser era un jugador más funcional a los medios y ha sido un trabajo más sucio que Barco que tiene que romper el uno contra uno y para eso lo trajo lo trajo River sacando esas diferencias en la comparación mano a mano desde la prestación sí ha sido en los mejores partidos más importante Roleiser que este arranque de Barco mira vos dijiste algo ¿no? ¿para qué lo trajo Gallardo para romper el qué? en el uno contra uno bueno hoy no ganó un solo uno contra uno y lo marqué en el relato o sea le cuesta lo que le mira y esto no es una chicana y no es una pelea con los dos Chucky ¿no? que son el club de fan de Messi yo noto que Messi hoy yo noto que Messi hoy no, no, fuera de broma no, no, no es chicana y no es pelea noto que a Messi hoy le está costando el uno contra uno digo más allá de jugar bien de jugar mal regular no importa hoy noto que Messi tenía esa repentización en el uno contra uno estoy notando que le cuesta bueno Barco hoy y contra unión de Santa Fe el uno contra uno le está costando cuando su característica principal era voy uno contra uno te mato te paso por arriba soy una aplanadora es que si ayer no hubiera sido haciendo uso del poder al Mitri Fora primero te habría dicho yo que Messi justamente es esto que marcás hoy la electricidad del Messi del Barcelona la tiene Mbappé y desde ahí ese desequilibrio individual que lo hizo la figura por escándalo del partido y es más hoy se habló tanto del equipo a Mbappé también le robó dos puntos porque era diez ahora Messi está en un rol más de organizador y tuvo algunos pases buenos pero si ese uno contra uno naturalmente lo va a perder el tema que Messi está a punto de cumplir 35 hace 15 años que está en el pudio del fútbol mundial y Barco es un chico que vino y que juega al fútbol argentino y que tiene que superar uno contra uno y trayéndote a River hay que ver Barco que otras prestaciones cuando no le sale el uno contra uno le puede dar este River es raro es raro es raro es raro que un jugador a ver yo entiendo lo que dice Gallardo vienen de otro fútbol de un fútbol distinto y entendería como Pochettino entendería que le cueste Fede creo que dio una buena descripción ser jugador River ¿no? ¿dijiste algo así? sí, sí ese uno contra uno es una característica individual tuya que después vos tenés que acomodar ese uno contra uno lo que te pide el entrenador volver, retrocede jugar acá hacer la diagonal cubrir la espalda hasta acá no pases ahora me llama la atención que a Barco le esté contando una de sus principales características que fue lo que a nosotros a ver era uno contra uno con velocidad por eso nosotros dijimos Barco es un jugador ideal para el mundo River ¿por qué? porque tenías ese uno contra uno que te dejaba tirado en el piso y después tenía velocidad hoy no tiene ninguna de las dos cosas que no son características de equipo que no son para características de mundo River o mundo Estados Unidos son características de un jugador Baradona por ejemplo una de las características principales que tenía en Barcelona en Napoli en Boca era el pique corto y el dominio de pelota en ese pique corto Diego tenía una gran virtud ¿cuál era? pique corto dominio de pelota y salida rápida y eso lo hizo en Boca en Barcelona en Napoli y en todos los equipos donde jugaba ¿por qué? era una característica de Diego y después imagino que Bilardo le pedía una cosa Menotti le pedía otra y los técnicos que ha tenido le pidieron cosas distintas ahora pero Diego su característica era la gambeta corta y el dominio y la gambeta en la pelota me llama la atención que Barco haya perdido eso ese pique corto donde te dejaba tirado desparramado y ganaba en velocidad sí yo creo que también hay otros factores que juegan el recién llega a River vos intentás una vez dos veces te agarra la ansiedad te agarran los nervios Barco en vez a veces de tocar Insiste con la búsqueda del uno contra uno vienen fútbol más relajado hay un montón de componente ¿no? porque esto que vos decís Gaby es clave a ver él es el uno contra uno ahora si a vos no te sale el uno contra uno toca y pasá y andá en espacio vacío para recibir la descarga y en una vez él quiere gambetear porque quiere demostrarse a sí mismo demostrarle a River bueno tiene que bajar toda esa ansiedad también para empezar a entender un poco más el juego y crecer en el modo River fíjate que estamos viendo que Barco no está en su nivel en las cosas que mejor hace no las está haciendo vemos que Pochettino tampoco todavía le está costando entrar a este modo River como dice el negro si a eso le sumamos que no lo vemos Enzo Pérez todavía en su plenitud y que Casco ha tenido dos partidos un poco bajo nivel digamos que River con cuatro jugadores titulares así todo ha conseguido elevar su nivel los niveles individuales han subido por eso todavía no vemos el River arrollador porque además de los 15 minutos a River le llegaron le llegaron más de lo que podría lo que dice el resultado muchas veces por errores propios sabés Diego sabés Diego que a ver el otro día River no apareció no fue River los primeros 20 minutos hoy no fue River después de los 20 minutos fue River jugando a ver esto es lo que siempre yo digo vos lo ves a River y decís si podés jugar mejor peor ganar o perder me parece que del minuto 21 hasta que terminó el partido fue River en un nivel un poco más bajo que lo habitual pero fue River tuvo cosas de River nos identificamos con ese River pero no le ponemos vos fijate en esto de los puntajes que yo te preguntaba y que tanto me gusta este Diego vos le pones a Julián Álvarez 10 le pones un poco más lejos que le pusiste 7 a no eso a Fernández 9 9 a 9 epa ah bueno ese Fernández jugó se jugó muy bien yo te iba a decir 8 pero regalaste regalaste puntos te eleva la vara en los 3 goles que te llevan al día de Julián Álvarez si Julián Álvarez hacía un poco menos goles quizás tiene si hace 2 goles quizás le ponen 1 a él te obliga a poner el 8 hay un montón de situaciones de puntajes que los que no han transitado ese lugar les es más complejo por una cuestión de hábito esperame que apareció un alcahuete si si apareció coincido con ese 9 la rompió Enzo Fernández gracias Maxi pero si no es 9 ¿cuánto? 8 8 para mí para mí para mí era 7 u 8 y después lo demás de 6 para abajo entonces ¿qué quiero marcar con esto? que hubo una gran diferencia en este River que cuando gana porque habitualmente ¿qué pasa? cuando River gana 4 a 1 5 a 0 4 a 0 y esto ustedes que hacen puntajes Maxis y Diego lo deben saber mucho más que yo que yo no pongo punta a que me gusta jugarlo esto este casi como una una lotería este habitualmente cuando vos jugás un partido que lo ganás 5 a 0 4 a 0 4 a 1 encontrás jugadores con un nivel altísimo en su gran mayoría y hoy encontraste 2 con un nivel altísimo y los demás de 6 para abajo ¿o no? Diego ¿sabes por qué? sí pará perdóname que me meta ya te dejo que te conteste pero yo te dije y te vengo diciendo que tiene mucho jugador bueno yo estoy seguro que va a aparecer el equipo de River porque Gallaro te lo saca adelante pero los partidos te los resuelve Julián por eso no encontrás no encontrás otro de 10 puntos pero pará pero pará el partido que te definió Julián con Colón de Santa Fe sí que te lo resolvió Julián hubo otros partidos que te resolvió Julián River era una pegadora y los que jugaban al lado de Julián tenían 7 tenían 8 tenían 9 algunos partidos no cuando despega cuando despega por ejemplo contra Newell contra Newell el primer tiempo lo había superado lo había superado Newell y después lo resuelve Julián Álvarez a ver todavía está encontrando esa fisonomía de conjunto con algunos niveles bajos y sorprende incluso Enzo Pérez pero ahí está la diferencia que Julián Álvarez resolvió lo que todavía le falta al equipo Martínez no le gustó no la defensa de River no me gustó en el segundo gol fue pero vos negro pero vos negro te gusta una pelota en un partido ¿sabés por qué me gusta una pelota en un partido? porque hace un año te explicamos con Pacini que tenía los dos mejores centrales de fútbol argentino y bueno discutía en el otro estudio me acuerdo todavía los dos mejores centrales los tiene vos que los tiene sentado en el banco suplente pero eso te lo discuto otro día mejor que Pablo Díaz y David Martínez no tengo dudas para debatirlo largo cuando quieran largo si te doy la derecha que terminan imponiéndose a la larga bueno cuando se impongan lo charlamos ¿cómo cambiaste con Figal? porque tenías dudas no 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 perdón eso es lo que están comparando guarda que hoy entró Figal línea de tres guarda no no muchachos el problema el problema es que ustedes ustedes tienen un enfrentamiento conmigo ideológico muy importante yo lo que le digo es Boca tiene dos carretas de marcadores centrales si ustedes quieren jugar con dos carretas jueguen yo no juego ahora a lo que tiene Boca yo pongo a los dos pibes ustedes jueguen con las carretas ¿a qué pibe? Figal me perdí Figal y Ávila uno de los dos el otro día cuando vos hablaste de Figal Carlito ¿no lo bajó el conductor? ¿a Figal? pero sí pero me parece pero perdón perdón a mí me parece una locura que los dos centrales de Boca tengan que ser Figal y Ávila pero entre Figal y Ávila me mata tener tanta memoria y Cali pero es que no me estás escuchando entre Figal y Ávila que no me parece que sea una defensa seria para Boca y entre Izquierdo y Rojo yo juego con Figal y Ávila porque no puedo no puedo permitir que Boca juegue con los dos centrales con el culo en la media luna nada más es una cuestión futbolística te voy a decir una cosa hoy Ávila no fue ni al banco y yo creo que Carlitos Torres tiene información porque ahí hay un pero yo no soy pero perdónenme yo no soy el técnico de Boca y yo lo que hago es un análisis futbolístico no, no es que justamente no hizo análisis futbolístico el técnico de Boca porque lo limpiaron por jugar picado pero para eso ya vamos a abrir esa ventana sí, decime y por qué no lo limpiaron a Rojo bueno qué sé entonces Boca Boca siempre lo miro siempre lo miro sí, pero esa le va a Taglia no dice para alguna explicación seamos buenos acá esa le va a Taglia si vos tenés la potestad de correr del plantel a uno y a otro no pero si Gaby no apuntó a ningún nombre pero volvemos a River un segundo sí, volvamos a River esto hay una cuestión fundamental y aunque nos parezca natural que es la cabeza de Julián Álvarez ¿sabés qué? hace un tiempo le pregunté a Hernán Crespo uno va hablando con jugadores de ese nivel con entrenadores para poder sumar su mirada y mejorar la perspectiva y le dije ¿es un fenómeno el fútbol argentino? ¿puede descollar en Europa? se lo ve muy bien tiene técnica tiene gol pero hay algo relevante que parece que si sigue así y tengo que conocerlo más pero demuestra que puede brillar en el fútbol europeo que es su cabeza y fíjate lo que es la mentalidad desde la seriedad la madurez cómo se maneja cómo declara y además fíjate que no se relaja alguno podría decir bueno está motivado también del otro lado puede decir ya salió campeón con River es la figura de fútbol argentino lo elogia desde Riquelme hasta el último hincha de River ya lo compró Manchester City un poquito de relajación no se relaja nada y siempre con la misma seriedad preguntó Filipina en la conferencia esto si había que trabajar para que no relaje el pibe y Gallardo destacó que conoce al pibe que no le hace falta te iba a decir una cosa había hecho tres goles atacaba la estaban atacando a River y recupera la pelota en el cono derecho no es solo el hecho es estar concentrado en que él me dijeron que le gusta mucho a Guardiola que un ítem que le valora muchísimo con relación a otros jugadores que tiene el plantel más allá de sus de sus nombres rutilantes es la definición que no nos sorprenda que Guardiola lo quiera llevar en la pretemporada bueno espera dejame ir con con Filipini a ver quiero ver quiero preguntarle a Filipini ya lo despido también a los muchachos este te hacían trabajar hasta tan tarde Guardi antes o no o te iba más temprano a casa y me iba un poquito más temprano pero me gusta esto bueno semblante semblante de Gallardo ahí en el vestuario dale se lo veía mucho más tranquilo obviamente el rostro era otro teniendo en cuenta lo que había sido el partido frente a Unión de Santa Fe estaba conforme el técnico de River yo solamente me quiero sumar algo que ustedes dijeron de barco por algo que declaró el propio jugador hace 10 días cuando hicieron la presentación de los futbolistas él dijo que todavía físicamente le faltaba que todavía no estaba que necesitaba un tiempo el mismo jugador lo reconoce y obviamente es evidente porque hoy no pudo seguir los 90 minutos y Gallardo lo terminó sacando bueno bueno muy bien este Quintero entró entró bien hizo el penal yo no sé por qué dijiste que no fue penal Fede para mí el arquero va abajo le pega un manotazo a la pelota y también le pega en la canilla no le pega la pelota y después se ve como se tira Juan Ferdinand un chote con el negro para mí tampoco fue penal lo que pasa que la primera visión cuando vi el partido dije penal eso que vos decís eso que vos decís es en la cámara más lenta cuando la ves en movimiento real para vos penal o no no para mí sí lo puede cobrar sí 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 se puede cobrar no lo puede cobrar lo puede cobrar sí sí yo cuando vi todo el paquete dije que no el de Pitana para mí se lo come el de hoy y la puede cobrar yo creo que hay un error el arquero para mí es más cobrable más cobrable el de Pitana que el de hoy no no por cómo lo termina enganchando yo 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 Armani al delantero el otro día yo aquí en la cancha compré para mí fue penal clarísimo es que aparte en la primera mirada compramos todos bueno pero muchachos esta es la primera a ver no seamos malos a Pitana a Pitana el otro día me puteaban a mí porque dije denme Pitana y lo Balinho ayer Balinho tenía dos corpiños en los ojos pero claro algo que no vio ahora lo de Pitana que se equivocó pero cuando se equivocó Pitana en la cuarta reiteración que yo veo con la silla con la silla viendo el partido por televisión entonces digo dame más Pitana que Balinho Balinho ayer inventó algo que él solo vio bueno y todavía seguimos diputiendo con Pitana si fue o no fue y acá lo mismo a ver en la primera instancia yo no tuve reiteración porque tengo el monitor muy muy pegado aquí a mi izquierda y yo para la izquierda no tengo nada siempre voy para la derecha digamos para mí es penal para mí es penal clarísimo después bueno estarán las reiteraciones y creo que acá es donde el flaco Dóvalo marca el penal pero bueno digo el penal tampoco modificó mucho lo que hizo es que la gente peteje el gol de Juanfer y se termine la historia igual si me apurás había penal a Julián que iba a marcar el cuarto y lo empujaron antes antes que Julián que yo se lo dije a Juan Julián con el afán de tener el arco entre ceja y ceja remató y no se tiró sabés que no se tiró por eso porque estaba está tan metido tan concentrado claro si Julián se tiraba era penal pero él decidió rematar alguien diría que fue inocente en esa jugada yo te digo por algo que dijiste vos porque también coincidí no me voy a borrar ahora lo dijiste el domingo y yo coincidí que Benedetto por la prepotencia de ser el 9 de Boca hoy jugó muy bien de vuelta aunque no marcó si mete 10 goles en la Copa Libertadores se empieza a ejercer una presión para el Mundial pero yo creo que me parece que la carrera se la gana Julián a este nivel y pensemos Julián Álvarez no está ya entre los 23 entonces ese lugar en esa carrera y con esa competencia va a ser muy complejo es válida la de Benedetto pero más rápida me parece que va a ser Benedetto necesita que entre Julián Álvarez para que después la carrera sea de él contra él mismo muchachos va a haber una lista de 40 futbolistas si no entra Benedetto hagamos un programa de cocina de verdad les digo hoy se está hablando de 40 o 38 hoy jugó bien adentro y afuera es el embajador de Boca es el embajador del plantel de Boca es el jugador más importante y afuera la rompió también se hace caro eso yo les quiero preguntar algo ¿se pudrió otra vez todo en Boca? ¿o no? vos Fede estuviste con el partido ¿está Carlitos ahí? sí está Torres ahí lo tenemos desde la cegra está acá se pudrió se pudrió le dio donde comer al pibe pobrecito decíle pizzería Nápoles papá ah mirá como entró muy bien un centro mejor asistencia vos seguís tirando barbaridades que después las pago yo pero pero si me estás debiendo tengo que decirte tengo que decirte algo te escucho toda la previa mañana te voy a llamar por teléfono a la 10 de la mañana te revoleo nada en la previa mañana te revoleo no, no metiste nada justamente justamente no metiste nada bueno, pero lo hablamos mañana no metiste nada 15 minutos previos entraron todos no, no no me mientas te escuché todo del principio a fin como nunca pero no importa no, no, no eras vos eras vos hablando boludeces sin meter los PNT pero no importa te gusta, les gusta les gusta le escucha el viri viri sabés que escuchó los últimos 10 y lo metí en los primeros 5 no cuando te trabaste cuando te trabaste con Sinteplac que metiste 3 te trabaste con Sinteplac que lo hiciste doble entonces salieron después dejaste todos los que venían atrás igual hablando de eso Gaby vos estás bien estás en condiciones físicas porque hubo un accidente en la cabina no, me salvó la vida yo les digo una cosa me hiciste llorar no hay video me salvó me salvó la vida Marcelo Soria vivo gracias a Marcelo Soria de verdad 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 no, estaba apoyado estaba apoyado la espalda en el respaldo soncilla de plástico nada y se me rompió el respaldo y me fui para atrás me fui para atrás de cabeza que de milagro no me lo di contra el piso contra la pared si no me agarra Soria me denuco de verdad pero bien siguió el relato se tentó como la atajó Armani y siguió el relato la foto de la banqueta el relato el relato siguió porque yo levantaba las patitas y tenía el micrófono claro siguió bancó tenía que bancar era el relato era el relato del relator muerto pero pará yo ya los dejo también porque acá arriba nos van a matar muchachos son la una de la mañana y estamos laburando nosotros solos se pudrió todo en boca con estas declaraciones de izquierdos o no Charly no todavía no para nada porque en primer lugar en boca consideran que se sacó de contexto lo que dijo izquierdos pero la puta madre siempre se saca todo de contexto es fácil Gaby hasta mañana primero escuchen la declaración y después vos crees que nosotros después de tanto tiempo no escuchamos una declaración antes de hablar en serio llegas a este nivel de subestimación a nosotros de crees que no escuchamos la declaración pero después yo la escuché tres veces porque tenemos que descreer además del protagonista si el protagonista te dice no fue con mala intención dejalo que desarrolle fuera de contexto porque cuando él cuando él habla el problema tiene Cali es que habla de corrido y no hace una pausa pero en un momento dice no es que no no pero yo estoy tratando de traducir la declaración Carlos me vas a me tengo 45 años castellano español lengua y literatura interpretación mirá que todo eso lo estudié para que Riquelme venga a dar clases de cómo interpretar análisis de discurso es más y si Carlitos estudiaba vacía le faltan un par de materias mirá que tengo mirá que tengo 45 pilulos para que Riquelme yo te voy a decir una cosa probablemente nosotros nos quedemos con la primera parte y no con el total ahora que Izquierdo se la tiró se la tiró para mí saltó Izquierdo porque porque él después se da cuenta lo que tira y sigue y lo aliviana bueno Román ahora le dijo escuchame Román mirá que yo no soy ningún le dijo mirá Román yo no soy ningún boludo yo hace 15 años que juego y juego en la primera de Boca si fuese boludo no estaría jugando acá y después siguió y después siguió bueno Román nos lo dice de esa manera ahora se lo dijo le dijo yo no soy un boludo porque hace 15 años que se fue la primera de Boca pero Gaby pará eso yo estoy de acuerdo con vos es más se lo dije al Cholo para mí saltó está claro que saltó claro respondió y se plantó pero en Boca tal vez lo tomaron yo le creo lo que dice él lo que dice Carlitos o tal vez no lo tomaron así sino que quieren bajar ese mensaje claro porque si no estaríamos subestimando la interpretación de Boca claro y los dirigentes o sea los ex cuadros que son dirigentes son tipo bichos en el buen sentido saben por dónde va no se van a dar cuenta pero vos fijate pero vos fijate que Cali en la declaración él dice no es que Román quiso decir que nosotros somos inocentes nada dice y ahí continúa con la declaración lo que pasa que pero antes dijo lo que dijo Carlitos pero antes le sacó la chapa de que hace 15 años que juega en primera Carlos él y sus compañeros y Izquierdos es el capitán de Boca eso es la respuesta del colega pero hay una cuestión temporal también no es que Izquierdos sale a hablar a los 5 minutos que habló Riquelme o acaba de terminar el partido y sale y no sabe lo que dijo Riquelme lo viene analizando lo viene pensando pasaron 48 horas pasaron 48 horas sale un partido es el capitán va a hablar le van a preguntar ¿qué le van a preguntar? no hay duda que esa pregunta iba a estar ¿y qué tendría que decir? ¿qué tendría que haber dicho? a mí no me parece mal no estamos diciendo no estamos diciendo que no al final al final nosotros cuando contesta porque contesta cuando no contesta pero para pero para perdón Diego yo hace 20 años que relato fútbol en radio 20 años hace cumplo en junio 20 años ahora si me venís a faltar el respeto que yo me puedo equivocar me puedo equivocar ¿puedo cometer errores? puedo cometer errores ¿me puedo caer de una silla y matarme? ¿me puedo caer de una silla y matarme? puede pasar todo ahora no me subestimes que hace 20 años que yo trabajo si mañana alguien dice no porque che che todo bien yo hace 20 años que trabajo no sé cómo lo quisiste decir pero yo hace 20 años que trabajo en una radio AM y que relato empecé en Radio Mitre continué en otra radio hace 10 que estoy en Radio Mitre que es la radio más importante de la Argentina no es casualidad que yo estoy acá no debo ser no debo ser tan boludo bien hasta aquí entonces según tu razonamiento cosa que coincido si es así lo que te voy a manifestar ¿estás de acuerdo con Izquierdo? pero por supuesto muy bien con mucha altura y con mucho respeto pero por supuesto que Izquierdoz lo que hace es decirle esperá no me traté de boludo yo hace 15 años que juego acá me puedo equivocar tengo que aprender pero lo dice Izquierdoz en la nota y habla no solo habla por él habla por sus compañeros porque él también está hablando de sus compañeros no dice yo jugué 15 años jugamos 15 años y hace 15 años que jugamos si no no estaríamos acá en Boca estaríamos en Boca a ver la declaración a ver si vos le querés buscar el quilombo por supuesto el sábado a la noche en una parte que le da de fondo no esperá 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 si vos tenés la perspectiva aparte lo encuentran de que es un quilombo yo creo que no que le contestó con altura con mucho respeto puso un límite no tiene porque acá hay cosas peores en Boca hay cosas peores en Boca pero para nadie habló de algo grave ni de piñas ahora vos mismo vos mismo le contestó le contestó al vicepresidente de Boca le puso límites o sea un jugador le puso límite a un dirigente que además ha sido más preponderante de la historia está diciendo lo mismo nada más que lo ponés con palabras edulcoradas nadie dijo che se va a la larga de piña una cosa es si lo sacaron de contexto que es la razón que está buscando o que está diciendo el consejo de fútbol cuenta Carlitos y otra es si queremos evaluar si lo que hizo Izquierdos está bien o está mal fue a destiempo o no fue a destiempo son dos cosas a veces diferentes yo creo que lo de Izquierdos es perfecto porque le planta al consejo de fútbol y le dice muchachos nosotros nos equivocamos somos buenos o malos pero no nos falta el respeto esa es mi lectura y sabés que más Gavi hay una cuestión donde tiene muy inteligentemente Izquierdos una coartada para apagar el incendio cuando él puede decir mirá pará yo dije que Riquelme que Román lo había dicho bien y también lo que hace es tener buen tono por si de afuera el hincha el hincha dice por eso parece una coartada de eso si el hincha dice che ganamos y sale Izquierdos a hacer lío y Quiero decir no no yo dije esto ahora el mensaje en este caso es un poco para los hinchas pero es también para el dirigente que sale y apunta a un jugador porque habló y por eso salta Izquierdos del equipo en general pero una cuestión mucho más es más que se ataca mucho más en los historios de fútbol es que dio un nombre propio esto sabe como es esto sabe como es y dejame hacer una analogía de nosotros Gaby dice mañana el cholo es muy inocente que plantea una discusión justo un minuto antes del super mitre entonces yo vengo otro día y digo la verdad inocente no soy 25 años de trabajo de esto hice radio hice televisión Gaby lo dijo bien pero la verdad inocente yo no soy ni yo ni el negro ni todos mis compañeros que hice con mucho cuidado dice tomá perfecto y eso si pasara eso eso significa que vamos a romper que vos al otro día no venís no 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 pero no significa que dije que fenómeno Gaby me encantó me dije inocente y yo a partir de ahora soy mejor dije mira Gaby somos los dos grandes pero claro vos mandás pero yo me la banco eso claro marcó la cancha y le mostró la cinta de capitán y no solo un mensaje para la gente o para los dirigentes es también un mensaje para adentro fundamentalmente mirá que nosotros no somos verdes no pero no para adentro y para su plantel en el cual dice yo estoy miren que yo los banco hay un tema también y con esto déjenme cerrar muchachos nos van a matar de acá hay otro tema que me parece fundamental también que es que al consejo no le gustan estas cosas no le gustan al consejo que le contesten viste esto como la maestra que te tiene recto viste hay profesora los árbitros viste que había árbitros que vos le decís este que se yo manda así dale boludo dale coneja dale vos le decías esto a castrilli castrilli te rajaba no le gustaba esto entonces a este consejo de fútbol no le gusta la contestación ustedes fíjense lo que hace lo castigan a ávila porque estuvo jugando el picado pero no lo castigan a rojo y probablemente izquierdos también viene acumulando situaciones por eso contesta de esta manera pero ahora ahora lo van a seguir analizando este filipini nos vamos empezamos a cerrar ¿no? usted le dio una llave acá usted ¿o no? y está Gladys esperando para que nosotros nos retiremos aquí del estadio que siempre nos cuidan y nos tratan también bueno muy bien filipini este abrazo chau querido chau pilón chau abrazo ahí está filipini y este Venosi también nos vamos ¿no? abrazo grande abrazo grande Gaby lo último Pablo Díaz que se retiró con hielo se fue caminando bien así que no va a tener ningún problema para jugar el domingo contra nivel bueno señores Gustavo Castellano impecable en la técnica hemos estado hasta aquí gracias a la gente de River por supuesto una y diez de la mañana nosotros nos estamos despidiendo muchachos les queda el programa a ustedes para ir cerrando para ir debatiendo lo que fue la victoria de Boca ¿te jugó bien Boca Fede? ya con esto te doy sí sí jugó bien controló el partido y me parece que encontró variantes en el medio y yo veo a futuro cercano sale un delantero y entra un medio me parece y ese medio Romero y ese delantero Salvio y ese delantero Salvio bien y Salvio se empieza a despedir ¿no? como venimos diciendo en junio ahora fue señores aquí River ganó goleó y empieza a gustar como el del año pasado tres goles de Julián uno de Juanfer se quedan con los muchachos por supuesto y mañana retomamos desde la cero el Supermitter Deportivo Mitri informa primero y continúa el programa chau yo la verdad que estoy sorprendido con ciertas reacciones con ciertas maneras de interpretar respuestas actitudes como las de izquierdos Juan Román Riquelme fue el protagonista que le realizó tal vez en la historia del fútbol mirá lo que te digo y ayúdenme ustedes también con la memoria la mía es frágil ponele pero le hizo la crítica más ácida más jodida más profunda en el templo de la bombonera a un presidente de club como Mauricio Macri cuando le hizo el topollillo yo creo que nunca hubo una crítica una apreciación pero tan potente como esa de Riquelme frente a Macri ¿se acuerdan ustedes? si por supuesto en un partido con River con la bombonera como estaba con Boca ganando un clásico y el chabón le hizo el topollillo que quedó para toda la vida marcándolo a Macri y demás el penal que atajó Constanzo correcto digo si nos vamos a asustar o vamos a querer hacer un quilombo ver un quilombo porque Izquierdo le dijo que le dijo a Riquelme que fue una caricia al lado de lo que Riquelme como jugador le hizo al presidente de Boca la verdad estamos errándole al bizcachazo pero mal estamos queriendo buscar queremos estar buscándole en el medio de la convulsión que Boca que es verdad se genera quilombo todos los días sin necesidad pero en este caso me parece que es una discusión contrapunto intercambio con mucha altura que se puede aclarar fortaleciendo vínculo y no rompiéndolos dejame decirte tres cosas una Cassini tiene todavía mi número de teléfono me escribió y me dijo le parecía demasiado tu defensa que era un poco esto de que no no pasó nada pasó Cassini y le parecía mucho no esperá después te lo aclaro lo otro si querés vos contabas ese hecho histórico que tiene si querés un segundo día que marca un poco como se maneja el mundo del fútbol eso fue el día del partido vos te acordás que pasó al otro día que pasó al otro día al otro día al otro día Riquelme lo citó en La Calecita una parrilla de Panamericana y General Paz donde solía frecuentar a nuestro querido y recordado Sergio Hendler le dio un móvil para telenoche y le dijo esto es para mi hija Florencia que adora el topo yillo porque suele ocurrir y si querés puedo agarrar analogía ahora es que vos tirás mostrás el mensaje sabés a quien le llega y después con de la mano y te manejás muy tranquilo esa fue una cuartada así termina esa historia y lo otro que digo que queda en esa historia que fue así digo para para la memoria popular que queda queda la realidad como va a quedar como va a quedar ahora los izquierdos a eso iba con la analogía y lo otro que digo es vos hablaste en tercera persona de plural nos asustamos como diría Ramón yo no quien se asusta nosotros podemos asustarnos podemos decir se van a agarrar piña mañana a la casa amarilla cosa que tampoco va a ocurrir o podemos decir hubo un contrapunto en el cual algunos podrán exagerarlo otros podrán minimizarlo yo elijo ser lo más riguroso posible esto decir que fue sacado de contexto es irreal porque si tiene una cuartada como te decía recién fue para mi hija Florencia que le encanta el topo y yo ahora fue un mensaje directo a partir de una crítica futbolera que llegado el caso hasta podemos estar de acuerdo ahora si vos sos jugador y te indocente no te gusta pero está bien que debiera ser en este contexto puntual y real después de lo que dijo el vicepresidente que no es vicepresidente es Riquelme la estatura de Riquelme excede largamente la condición de vicepresidente yo te respondo y lo dejo a los muchachos porque estoy monopolizando a ver dicho esto espera que tiene que hacer Izquierdo que es el capitán del equipo inclusive como mensaje para su propio compañero lo que hizo lo que hizo y posiblemente y posiblemente lo que hizo después Izquierdo se da a cargo con lo cual no le bajamos el precio Izquierdo fue y dijo Izquierdo tuvo 48 horas para pensar y dijo nosotros no somos inocentes hace 15 años jugamos en primera si no no estaríamos en boca y después dijo ahora lo de Román no hay que cortar la frase tampoco ahora muchachos justamente lo dice y eso hay si querés una muestra de personalidad porque si yo tengo un capitán de mi equipo al que le dicen inocente y después no responde digo no reaccionan pero por eso no reaccionan por eso decimos que la respuesta de Izquierdo no es el problema digamos acá el problema es si no quieren verlo como una respuesta se está diciendo fuera de contexto es mejor decir che la verdad bien nuestro capitán reaccionó y si quizás le estamos dando demasiado dramatismo a la declaración de Riquelme también ¿por qué digo esto? porque Riquelme dice lo que dice pero Izquierdo es el capitán de Boca bueno si fuese tan inocente le darían la capitán de Boca a Salvio que es el otro futbolista en cuestión le darían la 10 el negro estaba el negro estaba estamos a punto de decir que Riquelme no habló de inocente dijo otra palabra el negro estaba el lunes no pero si le estamos dando demasiado dramatismo el negro estaba el lunes y por supuesto que la declaración de Riquelme es fuerte porque no es habitual que un dirigente le diga a jugadores de su plantel a uno en particular o a varios como fuese que son inocentes la verdad no es común no es frecuente pero vuelvo a lo mismo no es un vicepresidente cualquiera porque un vicepresidente X que no viene del fútbol dice algo y los jugadores le dicen vos que sabés que nunca agarraste la pelota porque esos son los jugadores del fútbol si a Riquelme le decían inocente le hacían topollillo no pero le hacía un quilombo imaginate íbamos todos con los móviles Román contestale Román esto Román aquello si te decían inocente o no hubiese sido imposible de sostener a nadie se le hubiese ocurrido decirle eso encima con ese plantel porque no solo estaba Riquelme Riquelme, Palermo, Bermúdez, Serna imaginate este plantel de Boca es quinto no tiene el peso específico yo creo que la verdad ahora después si te dicen por un lado lo sacaron de contexto al Cali como para sobrellevar la situación y después se quedan con la sangre en el ojo para voltearlo dentro de seis meses eso es otra cosa eso es otra cosa eso es ahí sí entran a jugar otros factores y después si vos estás buscando perdóname el argumento como para tumbarlo eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la discusión yo creo que en Boca está pasando algo que está pasando muchas cosas pero quiero puntualizar en algo a mí me parece que desde hace un tiempo esta parte o desde que asumieron después se empezaron a se tomaron tiempo para llevarlo a cabo o les costó tiempo la política del Consejo de Fútbol es ralear el plantel hasta tanto quedarse con los jugadores que ellos consideran de su riñón con lo cual se empezaron a ir Carlitos Tevez Guanchope y otros referentes ¿qué creo si con esto quieren laderos adentro de la cancha? y a mí me parece que si bien hay muchos laderos otros que asisten en silencio ¿pero qué son laderos? ¿qué son? ¿alcahuetes? ¿qué son alcahuetes? hay un gris ahí que yo puedo estar convencido yo puedo estar convencido que vos seas mi líder y no ser opositor y no me haces alcahuete eso no, no pero por eso yo pregunto para aclarar las cuestiones la idea que quiero redondear es que a mí me parece que a ningún jugador le gusta que de afuera se lo critique públicamente no de afuera cuando viene de a ver alguien de adentro de alguien del club esto es de adentro de afuera del plantel sí, sí, sí entonces que un dirigente critique es difícil es delicado por más que a mí me parece una charla futbolera se pueden dar estos términos inocentes o verde o bicho o pillo o poco bicho o algo tonto, boludo verde es si no querés usar el boludo es buenudo sí, buenudo sí a ver el fútbol y hasta yo si vamos a la cuestión conceptual estoy totalmente de acuerdo con Riquelme y voy a hablar de mí pero es una charla buenísima que Boca tiene planteles inocentes y Rive tiene planteles inteligentes de hombre y con otra mística lo vengo diciendo hace cinco años si no no hubiéramos hablado del gol del medio que le hizo Rive a Boca sacando del medio porque para mí la base de todo es el principio es eso ahora si vos actuás de buena fe entiendo que esa forma a mí no le gusta esto al jugador pero está claro y por qué te decían inocente del fútbol porque por más que vos busques ladero y por más que hayas raleado y ya no esté Carlitos y ya no esté Juanchope que eran más contestatario o más si querés visiblemente enemigo hoy no hay ese tipo de jugadores pero tampoco la izquierda no va a ser un ladero ya sabés que está por más que lo hayas aceptado nuestro amigo nuestro hermano Benedetto va a seguir posteando fotos con Carlitos y Palermo mi ídolo y todos los demás porque no le van a decir Benedetto lo que tiene que postear Rojo va a seguir jugando los partidos a ver entendés eso domesticaron hasta cierto punto no van a domesticar 100% a todos hay que domesticar es una palabra que elegí y es muy brava y quizás puede ser domesticar o puede ser domar o puede ser adiestrar o sea son como distintos conceptos ahora el tema es que ahí justamente vos tenés un punto de disidencia que no a ver no hagamos de esto un escándalo que se van a ir a pelear a Luna Park no porque tal vez mañana no pasa nada por eso no hagamos de esto una situación sacada de contexto y que porque los programas tienen que llenar porque la verdad que cuando sale Riquelme llama por teléfono y salen los programas se llenan solos y también tengamos en cuenta que recién el negro hablaba del video y por eso voy entre el on y la vida real si el video Román dijo que no pasaba nada que estaba buenísimo jugar con sus amigos e incluso citó una anécdota que yo había contado un rato antes que fue cuando él los domingos teniendo a Bianchi de entrenador iba a jugar por plata con los amigos y Bianchi sabía y le dijo un día ustedes están jugando con sus amigos todo bien vaya pero el miércoles juega y tenemos que ganar la copa y le doliera el tobillo y iba a jugar eran otros tiempos eso lo sabían solamente Bianchi y Riquelme y era Riquelme era Riquelme y Riquelme era que era un monstruo un monstruo un monstruo y hoy está no solamente en otro rol sino que da otro ejemplo y baja una línea para los chicos a ver Riquelme ante los partidos que ya comía pizza podía hacerlo porque era él y porque eran otros tiempos y tampoco hoy hubiera posteado comiendo pizza a las 3 de la mañana de un viernes entonces eso se modificó y ahora a qué va con esto en la declaración pública no pasó nada con el video en privado y Ávila está fuera del banco tengo entendido que a Bataglia no le gustó se lo dijo a los jugadores y ahí hay una cuestión de liderazgo pero también de su ubicación de los jugadores a los jugadores no le gustó y ni siquiera te digo no quiero entrar en la letra del posteo hoy de Almendra pero Ávila sugestivamente voy a decir no fue al banco cuando vos lo podés estar preparando para jugar con la Copa Libertadores Almendra no jugó aunque sus características eran más para reemplazar a Ramírez que entrara Pulpo y Polma allá de cómo haya jugado y rojo no pasa nada porque de rojo y con esto cierro cuando lo echaron contra River también fue inocente pero no se dijo nada tal vez es más fácil tal vez es más fácil criticar a un inocente que a uno que más pesado por eso con esta descripción que hiciste tan puntual y de un poco de información un poco de visualización esto que pasó y tantas otras cosas que pasan en Boca pueden provocar un colapso total la verdad pueden armar un quilombo total la verdad que explote todo que se agarren todo acá ya como sea no porque todos los días una ahora hay ciertas cuestiones que te pueden fortalecer yo no creo en esto de domesticar si esa es la búsqueda porque es un término muy potente yo creo que hay que alinear los planetas tienen que estar alineados no tiene que haber un planeta que subyugue y domestique al otro pero si el efecto como decía Carlitos en un momento si el efecto de decir eso Riquel me hace que el grupo esté más fuerte y salga de otra manera después habrá que evaluarlo no sería la primera vez no sería la primera vez si el enemigo ante la adversidad de eso se trata ante la adversidad era de un dirigente que no entendía entonces aparecía Salvatore ahora de un jugador igual me gusta en este camino que hayamos dejado de decirle Charlie y digamos Carlitos más de barrio pero bueno sigamos con lo que el dirigente que mandaban al psicólogo era dirigente de Boca también si claro lo que quiero decir lo que quiero decir es que era más era más lógico negro era más lógico entender que un dirigente no supiera qué sentido un futbolista es más complejo si esa diferencia se da entre futbolistas porque vos digo Riquelme a ver Riquelme que hubiera sentido a ver no se lo podían decir no era merecido pero si Macri le decía no lo que pasa este partido porque no sé porque Román se podría haber tirado aguantábamos la puta un escándalo Riquelme no se bancaría hoy un topollillo pero por supuesto pero por supuesto ahora olvidate de lo público lo público aparte que es difícil encontrar quien pero bueno olvidate de lo público que Carlito podría porque Carlito tiene estatura de ídolo Carlito no buscó enfrentar Carlito se fue abrazado se fueron abrazados charlando a ver Guanchope Ávila se enfrentó más que Carlito exactamente gracias por matarme de enigma bueno pero si esto si esto que pasó en público pasa en el vestuario iba Román y le dice a Salve Izquierdo che que verde que somos perfecto es una discusión que puede fortalecer al grupo se van a putear puede ser volar un bollo Riquelme sabe cuántas cuántas vio en ese vestuario ahora ahí ahí hay que bancarse no por supuesto y de ahí Arqueme no lo va a asustar esto lo que quiero decir es nada Riquelme jugaba campeonato por plata con muchos que le pasaban los puñales por los puñales ahora ahora si digamos que cuando vos tenés una confrontación así cuando yo voy a decir che polaco que verde y ahí la tarjetita y los cargos quedan afuera decímelo por eso yo te digo decímelo no está bien para para decímelo que inocente tenés que tirar que te pasa cholo anda acá ahí está qué me querés decir ahí está entonces yo ahí me parece perfecta tu respuesta ahora yo cuando voy a ese plano me van con la respuesta no digo yo soy el jefe vos no jugamos porque si no tú vas con un cañón y yo con un Raúl de Sevita dejamos las armas al costado en el lugar donde lo plantea no tuvo la posibilidad como tuvo el polaco de contestarte no te digo otra cosa Diego le voy a robar algo a nuestro amigo Dani Arcucci hay situaciones que generan estigma a Soldano le pasó con la falta de gol y con el Soldano de 8 puede ser que la gente hoy cuando Salvio agarra una pelota y se tira y no reclama no queda como el inocente te lo dijo Román esto queda por mucho tiempo por mucho tiempo es que Román puede decir eso Izquierdoz puede decir lo otro lo que no puede ninguno de los dos decir es entender que no hay consecuencias de lo que uno dice o sea las consecuencias de lo que uno dice pero claro que las hay por eso te digo la consecuencia inclusive de nuestra mirada periodística puede llevar esas consecuencias puede llevar a un colapso total o no alguna vez tendrán que hacerse cargo ellos de lo que dicen y no todos se han dado obvio usted lo ven mucho tiempo Izquierdoz en Boca no puede ser que no por el otro lado 10 años capitaneando a Boca por el otro lado puede ser no no está bien pero pará bueno si vos a Izquierdos o a Salvio porque no hablemos de Izquierdos hablemos de Salvio Salvio justo el jugador que no renueva contrato justo el que Riquel me explicó un día antes dos días antes bueno me preguntan por Salvio tiene seis meses pará tenemos tiempo estamos arreglando no fue más inocente Boca como no defendió el córner que la jugada de Salvio pero seguro que puede no haber visto que el jugador si el objetivo la de Salvio es muy fina pero volve volve dejame que redondeo esto que hay que ir a la tarde tiene que ser un sal si el teledirigido es a Salvio para desprestigiarlo y de esa manera o bajarle el copete para que firme por menos plata o darle el olivo para que se enoje que se yo la verdad que no es la mejor manera ahora si vos le haces una crítica una observación si se quiere futbolística después bancate que izquierdote contete como conteste no es más simple que cosa ir y decirle vení vení seguramente seguramente que inocente seguramente y que vos te respondas y lo manejamos en el ámbito en el que debe manejarse porque para eso insisto con lo mismo no hay que ser ni dirigente ni jugador de fútbol ni periodista hay que manejarse con código con el otro ¿Vos te creen que Gallardo en todo este tiempo no tuvo sacudidas coscorrones con jugadores? pero no te quepa duda ¿y cuándo salió? pero no te quepa duda y le habrá dicho cosa más fuerte que inocencia pero Gallardo no es lo mismo son dos a ver Riquelme tiene una personalidad muy distinta a la de Gallardo de toda la vida bueno Gallardo también un día se le planteó a un técnico si se le plantó y con Mostaza Malo y se tuvo que ir a Mostaza Malo ustedes no se acuerdan de eso y se le paró como jugador porque no le gustaban ciertas cosas y se le paró y se tuvo que ir el técnico pero se tuvo que ir el técnico cosa que no pasa habitualmente tampoco una bandera de la barra de River bueno entonces ayer también le pasaron cosas pero lo que te quiero decir mirá vos te enteraste algo más del tema en Schilleri que no fuera la exclusiva situación contractual no 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 pero en eso estamos de acuerdo yo te puedo asegurar que pasaron cosas pero pasaron en un ámbito en el que me parece lógico que pasen en eso estamos de acuerdo por eso hay que dejar de hablar de sacar de contexto durante dos años ¿qué va a decir Gallardo? y justamente atacar los focos y cuando vos haces algo tiene consecuencias haces cargo no es siempre la culpa del otro me hacía Gallardo dijera en una entrevista acá en Radio Mitre que le picó el boleto a Schilleri porque Pinola llegaba al gimnasio tres horas antes que a Schilleri no no estamos de acuerdo se habrá dicho él en la cara seguramente por eso yo te digo yo hablo de mi sorpresa porque no es habitual que un entrenador o un vicepresidente o un dirigente como Román diga lo que dijo de Salvio y del equipo porque habló primero somos muy inocentes y después precisó en Salvio habló en general y después fue a lo particular ¿se fue Carlito? correcto correcto ¿hace ruido? hace ruido de ahí a que se rompa todo a que Izquierdo tuvo mal mirá como le contestó y demás no lo dijimos nosotros no, ya se me está respondiendo a tuitero no sé no, no no pasa nada hasta junio no pasa nada ahora no pasa nada están buscando el argumento como para justificar una salida eso ya es otra cosa no lo defiendas más y es mala fe